Esta mañana me iba a dedicar a otra cosa, a tratar de ver cómo seguía esta serie del poder infame que vemos todos los días en la que unos se matan con otros. Y la guerra encarnizada en el poder reemplaza todo intento por tratar de sacarnos un poquito a flote en medio de la miseria. Pero me encontré con una noticia. Y la verdad que en un país donde la palabra injusticia puede explicarse con el monto de la jubilación mínima, ver que el organismo que administra los recursos de la seguridad social se vuelve noticia por repartir un bono de 20.000 pesos a sus empleados, mientras nombra a mil más en planta permanente para festejar el aniversario del ANSES, uno dice, ya está. Mientras los jubilados de hasta dos mínimas, porque para el resto no alcanza, le están pidiendo ayuda a los nietos para averiguar si entran o no entran, si están incluidos o no entre los que van a cobrar el bono del gobierno, accediendo a un monto menor de 18.000 pesos y que no van a percibir todos juntos sino en dos veces, ellos para festejar el aniversario reparten un bono y cargos permanentes. Cargos permanentes. Es probable que en las próximas horas, y tal vez por este escándalo, anuncien o adelanten que en junio va a aumentar la mínima, ¿no? Hoy con la mínima, que es de 32.630 pesos, los jubilados no solo vienen perdiendo ante la inflación. Si no los ayuda alguien de su familia, pierden contra la indigencia también, contra la canasta de indigencia, que es más alta. Es imposible vivir dignamente con ese dinero y ni hablar que se ha trabajado toda la vida y se merece otro trato por parte del Estado. Probablemente tengan que esperar hasta junio para otra actualización, porque decir aumento es un engaño, pero para entonces la inflación ya habrá hecho estragos. Los dos bonos que van a llegar a los abuelos intentan ser un paliativo, pero tampoco se incluyen en las cifras remunerativas que pueden computarse, por ejemplo, en el aguinaldo. Claro que son el reconocimiento de una crisis imparable que no deja de producir bofetadas, pero que no saben, no quieren o no pueden parar. Cuando hacen sendos actos para anticipar, hacen el anuncio, del anuncio, del anuncio, y luego en el anuncio hacen un acto impresionante para anunciar la ayuda extra, como si fueran beneficios otorgados por seres magnánimos. Uno se pregunta si ya que llegamos hasta acá y no pueden administrar el dinero como para que no deje de valer, al menos no podrían tener la discreción de no usar ese padecimiento para sacar rédito político de las migajas y anunciarlo como si fuera algo digno de bombos y platillos, ¿no? Por lo menos que tuvieran algo de discreción. Por otro lado, ni siquiera hablamos de aumento cuando ellos dicen aumento, ni llega a empatar el ritmo de los precios. Y ya jodieron a los abuelos con la forma de calcular los ajustes jubilatorios. Tampoco podemos llamarlo actualización, porque no alcanza. En este contexto, las noticias sobre nombramientos en la ANSES o contrataciones nuevas en el PAMI, ambos con sendas cajas y ambos conducidos por la cámpora, son un reflejo de lo que este gobierno entiende como Estado, algo de lo que se apropia. Y también de la irresponsabilidad fiscal. Que no es una cuestión fría de técnicos, de economistas. Es como se gasta en la nuestra. La que recaudan de cada vez más impuestos de la gente que todavía trabaja. Según consigna el periodista Francisco Oliveira en La Nación, hoy, entre ambos organismos para las erogaciones de las que les estoy hablando, para el bono festejo del ANSES y los adicionales del PAMI, se va a gastar 260 millones de pesos. Seguramente de este tema no va a hablar, Cristina, para quien la austeridad del Estado es una aberración del neoliberalismo, ¿no? De gente que hay que demonizar, probablemente como quien les habla. Y no la otra cara de un proceso inflacionario espoleado por una emisión sin control. Los que saben explican que la aceleración de la escalada de los precios en el primer trimestre de este año también tiene que ver en gran parte con aquella fiestita de la maquinita de imprimir y del plan platita que no les permitió ni siquiera ganar las elecciones. Encima, porque hay que decirlo, el mismo gobierno que no soluciona la inflación, que no saben respondernos qué van a hacer porque también saben que va a seguir la inflación, gracias a ella recauda más impuestos. Bueno, ya sabemos que ellos nunca salen perdiendo, eso no hay ni qué decirlo. En el fondo, por el perverso poder de licuar gastos y generarles aumentos de recaudación, en realidad son enamorados de la inflación. Lo dicen poco porque no quieren que la gente se avive, que se dé cuenta de cómo funciona la trampita, o que el que ya lo sabe no vaya a ser que se lo recuerden, ¿no? La inflación es un impuesto y es el más injusto de todos, porque afecta más a los que menos tienen y a lo que más parte de sus ingresos gastan en comida, en alimentos, rubro que además promete un pico insoportable que superaría de nuevo el 7% en la próxima medición. Sin embargo, tampoco esta vez vamos a escuchar un anuncio donde digan, por ejemplo, vamos a eliminar el IVA de los alimentos. No, el IVA que le encaja. Y la inflación, además de ser un impuesto, es en realidad empobrecimiento. A esto tampoco tengo que explicarlo. Y al ritmo que lleva, está empujando, ya no por el acantilado de la pobreza, sino por el acantilado de la indigencia, incluso a los que trabajan. Y hay una desazón doble que se vive en todas las casas, al ritmo de la remarcación de precios. No solamente la plata no alcanza, sino que el esfuerzo de trabajar no vale, porque ni trabajar alcanza para no ser pobre. Y esto es una realidad de al menos el 30% de los asalariados en blanco. En blanco. Los mejores pronósticos, los mejores, anticipan un final de año con 60% de inflación. Pero anualizado, la cuenta que nadie quiere mirar puede llegar al 80%. Eso no redunda en que prime la austeridad. No redunda en que cuando deberían abundar, abunden los ejemplos. Seguro van a seguir con el garrote, dándole al productor o al almacenero, acusándolos de ser los que aumentan los precios. A quien tengan a mano, acusan por la suba de precios, mientras el impuesto de guante blanco se recauda sin vueltas y sin pausa. Y el Estado que te ajusta no se ajusta, sino que festeja con tu caja. Seguramente los nombramientos en la ANSES o los bonos festejo, por el monto que implican, no alcanzarían para cambiar la situación de los abuelos, ya lo sé. Pero los ejemplos importan. Los ejemplos implican que se hace algún esfuerzo. Los ejemplos implican que se valora los fondos que produce un país desangrado. Simulen aunque sea que les duele un poco el sufrimiento. Festejan con nombramientos con la de los abuelos.